Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y sabre que estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, tan pa' y tan cordial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar los motivos, del enojo que habías tenido Y así fueron pasados los días, las semanas y hoy hace tres meses Y hoy me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el humor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el humor de tu risa, eres una diosa Y por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Música Motado ya mi caballo, paseando por la pradera Camino hacia la colina, donde me espera mi amor Muy alegre voy entonando, la canción que más me gusta Tan linda como otras veces, mi negra caña me espera Y mi caballo, dándose cuenta, de lo alegre que yo voy Me acompaña en mi canción, con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Cerca de mi casa, hay otra marido Donde una calandría, construyó su nido La calandría canta, con dulce armonía Para despertarme, al hacer el día Cuando me vayas para el valle, ¿y quién se acordará de mí? Cuando me vayas para el valle, ¿y quién se acordará de mí? Daría solamente mi tinaga, por el agua que me bebí Daría solamente mi tinaga, por el agua que me bebí Tinaguita linda, no te pongas a llorar Que tu tinaguito ya muy pronto volverá Tinaguita linda, no te pongas a llorar Que tu tinaguito ya muy pronto volverá Ahora que siento que ya estoy cansado Quiero que me estoy muriendo y estoy preocupado Oiga abogado, quiero que me escuche Ya estoy acabado y ante tanto amor Quiero que sepa ya la mezcla prenda Que esquiva y la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Y a sución le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Y a Teresa toda, toda mi tristeza A la piel Leticia todas mis caricias Y a la cruel alfano de la poiniel Es mi testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas Ay cariño Como me estoy encariñando contigo